El secretario de Educación Pública no avala que se hagan exámenes antidoping a los universitarios. El alcalde y arzobispo de León, Guanajuato, dicen que ya están listos para la visita de Benedicto XVI la próxima semana. Promueven a las cooperativas para impulsar el desarrollo económico del país. Firman un convenio para evitar publicidad engañosa de productos milagro. Proponen tener los partidos de fútbol de la Liga Mexicana entre semana para aumentar el rating televisivo. Ante la propuesta de hacerles exámenes antidoping a todos los estudiantes universitarios, el titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que esa no es una recomendación de su dependencia. Y vamos a ver esta nota. Para la Secretaría de Educación Pública, realizar exámenes antidoping entre sus estudiantes no es una opción. Así lo dio a conocer Rodolfo Tuirán, encargado del despacho de la Secretaría, luego de que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior emitiera esta recomendación. El próximo viernes las universidades recibirán este documento y discutirán la pertinencia o no de seguir sus recomendaciones. Algunas recomendaciones seguramente serán bienvenidas y otras no. Esta dependencia en ningún sentido seguirá esa recomendación. El alcalde y el obispo de León hablaron hoy con nuestra enviada especial en Guanajuato, Mariana Hernández Sánchez, a quien le aseguraron que ya están listos los preparativos y que la gente está muy emocionada de tener la visita del Santo Padre en su entidad. Veamos la nota. La verdad estamos muy, muy contentos. y nos sentimos muy honrados de la visita del Papa Benedicto XVI, una visita totalmente inesperada. Cuando llegó a venir en varias ocasiones Juan Pablo II a México, pues siempre levantábamos la mano en León. Lamentablemente nunca pudo visitar León, a pesar de que visitó ciudades con menor población y con más población. Y pues levantábamos la mano por algún motivo, no fue posible. Y ahora sin pedirlo, nos cae de sorpresa y nos tiene admirados y felices el que naciera del Santo Padre venir a León y que León fuera la sede de su papado y su primera visita a México durante tres días. Proveniente de la ciudad de Roma, el Papa llegará a Guanajuato el viernes 23 de marzo. Serán solo tres días que el Vicario de Cristo estará en tierras mexicanas. Tres días memorables para sus fieles. Tres días suficientes para dejar su huella de amor y paz en todos los creyentes. Para partir con una nueva misión el lunes 26 de marzo. Platícanos un poquito del recorrido que va a ser durante estos tres días que va a estar aquí. Llega el Santo Padre al Aeropuerto Internacional del Bajío y se traslada en el Papamóvil al colegio en donde va a estar hospedado y ahí va a haber oportunidad en más de 35 kilómetros de poder saludarle y verle pasar en el Papamóvil. El día siguiente tiene un evento con el presidente de la República Felipe Calderón en la ciudad de Guanajuato capital y un encuentro con niños y algunas personas de capacidades diferentes en la Plaza de la Paz. Se traslada de regreso a León y en la Puerta de Milenio ahí hay una ceremonia para entregarle las llaves de la ciudad. Y el domingo en la mañana en el Expo Bicentenario tiene una misa con medio millón de fieles y aquí en Catedral tiene un encuentro con la jerarquía de la Iglesia Católica. Esta visita del Papa será el primer contacto que tendrá con sus fieles mexicanos, pues desde su nombramiento como jefe de la Iglesia Católica, Benedicto XVI no había visitado nuestro país. Es por esto que todos, sin importar jerarquías, profesiones, sexo ni edades, lo esperan con mucha emoción y amor. Con mucha fe, con mucha alegría, con mucha esperanza. Al venir Él, sentimos que nuestra fe aumenta, se acrecienta y pues se hace más firme. Muy bonito porque podemos venir a su misa y saber que Él viene a decirnos que Dios es muy importante para nosotros. Esta cálida bienvenida que le darán al Papa Benedicto XVI deja claro que sin importar qué rostro tenga el mensajero de Dios, los católicos siempre le serán fiel. Los invitamos a seguir la cobertura especial de la visita del Papa Benedicto XVI que KW tendrá para ustedes a partir del viernes 23 de marzo. Contaremos con un par de expertos y enviados especiales en Silao durante estos días. Pasando a otras noticias, en el 2012 se celebra el Año Internacional de las Cooperativas, una iniciativa de las Naciones Unidas para impulsar el desarrollo económico de los países en crecimiento. Veamos este reporte. El gobierno federal buscará las cooperativas civiles para impulsar el desarrollo económico del país y tener un mayor impacto social, económico y cultural y así crear más oportunidades de empleo y de inversiones en México. Es una clara señal de la voluntad política del gobierno federal de hacerse socio de las organizaciones de la sociedad civil, de trabajar de manera conjunta. Creemos que es una extraordinaria plataforma que deben y podemos utilizar en México para impulsar esta forma de asociación productiva. En el marco de las actividades del Año Internacional de las Cooperativas 2012, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, las cooperativas se han extendido en México para crear nuevas oportunidades económicas. Para México es muy importante. Nosotros tenemos registradas alrededor de 11 mil cooperativas funcionando en México. Aquí en México, por ejemplo, manejamos ya más de 8 millones de personas las que estamos asociadas a una cooperativa de forma directa. Asimismo, el gobierno federal apoyará a las cooperativas que hay en el país con asesoría y el respaldo de varias dependencias federales. El comité se ha integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene el honor de presidirlo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El primer evento para conmemorar el Año de las Cooperativas 2012 será con la inauguración de la 15ª Feria de Empresas Expo Fonais 2012, que se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo en la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, Lenin Gudiño, KW Noticias. Se firmó un convenio hoy entre la Profeco y la Cofepris para brindar asesoría y capacitación contra la publicidad engañosa de Productos Milagro y para castigar a las empresas que infringen la ley. Veamos la información. El combate a la publicidad engañosa continúa con mayor fuerza que nunca. Mediante la firma de un convenio, diversas instancias federales acordaron intercambiar información para combatir todas aquellas marcas y productos que engañen al consumidor. Los puntos más importantes que acordaron la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios son también brindar asesoría y capacitación para combatir de manera conjunta la publicidad engañosa sobre las empresas que infringen la ley. Para que lo que uno y otro estemos enfrentando contra este tipo de publicidad engañosa lo podamos fortalecer y enfocar con mucha mayor solidez y contundencia. La Profeco y la Cofepris recibirán las denuncias vía internet o directamente en sus instalaciones, transmitiendo la información a las demás dependencias para llevar un control sobre los posibles delitos. Necesitamos contar con información clara, información oportuna, veraz, comprobable, que no exagere, que no nos confunda, que nos permita comparar, que no tenga vicios ocultos. Con estas acciones se da un fuerte golpe a la publicidad engañosa y se protege a los consumidores, quienes no deben recibir información falsa sobre ningún producto que deseen adquirir. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Como seguramente ya saben, todos los días ponemos una frase positiva en nuestra página de Facebook y la de hoy dice, nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza. Es un anónimo. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de Facebook y nos den un me gusta, mientras regresamos del corte comercial para contarles sobre el Festival de Deportes Extremos. Quédense aquí con nosotros.